Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de King de Woody. Y estoy aquí con mi querido amigo, el gatito Tom, tendremos que ayudar a Woody, que están temibles problemas, eso es un pato fantasma. Woody va a morir, es un pato fantasma, escapa Woody. Tom, debemos de salvar a Woody, se está muriendo, quieren acabar con él, vamos a ayudarle Tom. Woody, escúchame, soy Tom, no puedo hacer nada por ti, vas a morir, pero pegue amigo. Oh no, ese es el círculo de fuego infernal, esa cabeza va a querer acabar con Woody, va a morir. ¡Ese círculo marino va a acabar con Woody, se está quemando! Woody se está quemando, fijaos en su cuerpo, está totalmente quemado. ¡Va a quemar, oscura Woody, no! Woody, aguanta campeón, no puedes morir amigo, tenemos que aguantar Tom, tenemos que aguantar, no, Woody aguanta. ¡Oh no! ¡Eso es un dragón! ¡Cuidado Woody! ¡Que va a quemar, que va a quemar y luego te va a comer! ¡Cuidado con ese dragón Woody! ¡Venme echando fuego! ¡Cuidado, te va a comer la cabeza! ¡Cuidado Woody! ¡Madre mía Woody, estás muerto! ¡Estás muerto amigo! ¡No vas a poder salir de ahí! ¡No puede ser! ¡Buddy ha muerto! ¡Lo han comido la cabeza! ¡Se han quedado sin cabeza chicos! ¡No! ¡Tenribles sanguijuelas! ¡Están comiendo la sangre a Woody! ¡No! ¡Tenribles sanguijuelas! ¡Están comiendo la sangre a Woody! ¡Lo están comiendo la sangre a Woody! ¡Aguanta amigo! ¡Aguanta! Tom, tenemos que hacer algo, hay que ayudar a Woody! ¡Hay que ayudar a Woody Tom! ¡No! ¡Yo aquí ha habido todo lo que puedo Woody! ¡Pero no puedo morir en máquinas! ¡Son muerto Woody! ¡No te subas a ese taxi Woody! ¡No te subas a ese taxi! ¡Vaya golpe que se va a dar! ¡Vaya golpe! ¡No! ¡Buddy! ¡Has tonto! ¡Vaya que te subas en el taxi! ¡Oh no! ¡Buddy ha vuelto a morir! ¡No Woody! ¡No te quedes ahí! ¡Te vas a convertir en piedra! ¡Eso no tiene buena pinta Tom! ¡Buddy se va a convertir en piedra! ¡Se están convirtiendo en piedras chicos! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Mueres tonto! ¡Muévete! ¡Que eso es una piedra! ¡No puede ser! ¡Buddy ahora vemos una piedra gigante! ¿Qué pasará si ya golpeamos la piedra? ¡Ay! ¡No te vas a caer! ¡Buddy! ¡Ya tenemos ya más! ¡Vas a morir! ¡Y para encima te van a subir a la piedra! ¡Madre mía! ¡Se está golpeando con todo Woody! ¡Fijaos en su cara! ¡Va a ver Woody! ¡Va a morir! ¡Golpes! 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 ¡Y más golpes! ¡Buddy es un campeón! ¡Lo aguanta todo! ¡No podemos atar nada por Woody! ¡Tratamos que apoyarle! ¡Eres un campeón! ¡Tiene que sobrevivir! ¡Madre mía! ¡Buddy! ¡Yo no sé cómo pueden seguir conmigo! ¡Eres un campeón! ¡Eres un campeón! ¡San las tentaduras poquitas! ¡Se quieren comer la cabeza de Woody! ¡Oh no! ¡San las tentaduras de mi abuela! ¡Buddy está pegando a sangrar! ¡Fíjense la sangre que hay en la pared! ¡Esta va a la fe! ¡Que vaya a comer Woody! ¡Caito! ¡No haces algo! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Presiona el botón para ayudar a Woody! ¡Madre mía! ¡Aguanta Woody! ¡Se está comiendo la cabeza! ¡Madre mía! ¡Está muy bien! ¡Máquinas van a acabar con Woody! ¡No podemos atar nada por él! ¡Cada vez son más peligrosas estas máquinas! ¡Van a acabar con Woody! ¡Van a acabar con él! ¡Cada vez se está poniendo esto más peligroso! ¡No! ¡No! ¡Le he caído! ¡Le he caído! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Un camión gigante encima! ¡Ah! ¡Es un tonto! ¡Tenemos 4x4! ¡Va a aplastar a Woody! ¡Va a morir aplastado! ¡Es un monster truck! ¡Le ha caído completamente encima y está debajo de las ruedas! ¡Sal de ahí Woody! ¡Sal de ahí! ¡Body! ¡No te coloques ahí en la rueda! ¡Vas a morir amigo! ¡Body! ¡No te quedes ahí o te va a aplastar! ¡No te quedes ahí amigo! ¡Te va a aplastar! ¡Te va a aplastar Woody! ¡No ya ya! ¡No puede salir! ¡Está completamente congelado! ¡Va a morir! ¿Estás escuchando? ¡Por favor! ¡Escúchame Woody! ¡Estoy intentando salvarte! ¡Pero quédate Woody! ¡Sal de ahí Woody! ¡Sal de ahí Woody! ¡Se ha vertido donde el motor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estoy contento! ¡¿Qué te ha aplastado Woody? ¡Te lo deje! ¡Sal de ahí Woody! ¡Lo ha quitado la cabeza! ¡Lo ha quitado la cabeza Woody! ¡Body! ¡Ten cuidado! ¡Son jabones de leche! ¡No! ¡Esos son jabones de leche! ¡A ti te encanta la leche! ¡Pero eso no va a hacer nada! ¡Le va a hacer mucho daño a Woody! ¡Te van a llenar la leche de cara! ¡Ten cuidado! ¡Que hay mucha leche! ¡De leche Woody! ¡Cuidado! ¡Que hay mucha leche de leche Woody! ¡Cuidado! ¡Te pueden hacer mucho daño! ¡Eso es ácido! ¡Eso es ácido Woody! ¡No! ¡Eso es ácido! ¡Se quema la piel Woody! ¡Escapa! ¡Morirás! ¡Escapa! ¡Migo! ¡Escapa! ¡Migo! ¡Escapa! ¡Migo! ¡Escapa! ¡Migo quiere morir! ¡Le van a quemar la piel! ¡Le van a quemar la piel a Woody! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Es un ácido! ¡No! ¡Y aún hay frío! ¡Es hielo! ¡No! ¡Y aún hay hielo! ¡Van a congelar a Woody! ¡Lo van a congelar vivo! ¡Van a congelar vivo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Uby está congelado! ¡Se ha convertido en una estatua de hielo! ¡No! ¡No se puede mover Woody! ¡¿Pero qué te pasa, Woody? ¡No! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Esto no! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me ha pinchado! ¡Se me ha pinchado! ¡Depasiado tarde, Tom! ¡Mira, Woody! ¡Te lo voy a decir bien claro! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Por donde? ¡Por donde me caso! ¡Esto no! ¡Uy! ¡Esto está quemando! ¡Está echando fuego con la boca! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Te lo dije! ¡Mira! ¡Ahora está chapulcado! ¡Ajo y agua! ¡Por donde me caso! ¡Tom! ¡Ya no podemos hacer nada con Woody! ¡Se ha inyectado! ¡Va a morir! ¡Solo podemos saber cuánto va a durar Woody! ¡Parece que va a morir poco a poco! ¡Eddie! ¡Amigo! ¡Estoy aquí de nuevo para salvarte! ¡No te preocupes! ¡No te hagas caso! ¡No te hagas caso! ¡Pero te voy a apoyar! ¡Te voy a apoyar! ¡Te puedo salvar! ¡No te hagas caso! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es una ducha madre mía! ¡De esta cuidado! ¡No con el agua! ¡No se salió de la piel! ¡Muy caliente! ¡Ya está quemando la piel! ¡Oh, Woody! ¡Ya está quemando la piel! ¡Yo que tú saldías de ahí, Woody! ¡Eso no tiene buena pinta, amigo! ¡Es una ducha helada! ¡Sal de ahí, Woody! ¡Te vas a congelar de nuevo! ¡Te lo avisé! ¡Me avisé! ¡De nuevo congelado! ¡Te lo avisé! ¡Uy, de nuevo congelado! ¡Te lo había avisado! ¡Y también te lo había avisado, Tom! ¡No! ¡Es todo! ¡Va a tirarte el desagüe! ¡Cuidado, Woody! ¡Está subiendo el agua! ¡Está subiendo el agua! ¡Se lo va a llevar! ¡Se lo va a llevar el desagüe! ¡Cuidado! ¡No vamos a poder salvar a Woody! ¡No! ¡Moodie ha muerto! ¡Moodie ha muerto, chicos!